46 y medio, Almirante Brown será campeón de la categoría. Se quedará con el torneo de apertura el equipo de Benítez. Por Martínez, por Dátola, por Barrio Nuevo, por Varela, por Vélez, por García, también por López y también por Ramos, también por Martelli, por Guzmán, hay tiro libre para Almirante. La alegría del pueblo conmueve, eh. Miren cómo está la gente, cómo ha cambiado el ambiente en Brown, campeón Almirante. Almirante Brown es campeón de la primera vez metropolitana. El equipo de Isidro Casanova grita por el puesto número uno en la cancha de Platense. El Barrio Casanova, Atalaya, San Miguel, San Carlos, San Alberto. Todos por la calle, Francisco Seguí, la plaza Hipólito de Rigoyen. Un grito que va y que viene una y otra vez hasta Ruchi y José Mármol. Aurinedro, tenías que ser Almirante. El equipo de Benítez es el campeón. El equipo de Benítez es el campeón.